Ok. ¿Quién eres tú? Pues te hago una pregunta de nuevo. ¿Qué pasó cuando tú estás en este hombre, en este niño? El nombre de Jesús responde. ¿Qué pasó cuando tú estás en este niño? El nombre de Jesús responde. ¿Qué pasó? Sabemos que el Señor es santo. El Señor es santo, santo, santo es Él. Y cuando pecan, es que es santo. Él se ofende por el pecado porque Él no omite el pecado. Y es cuando ustedes entran a ejecutar esa maldición. ¿Está claro? Usted conoce bien la palabra de Dios. Sabes la palabra de Dios para obedecerla. Y ese es el problema que pasó. Pecado. Acidentes. Cosas, traumas que pasó. Como este joven. ¿Cuál es la causa de tu taja y demonio? ¿Estás ahí por los pecados de los antepasados? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la causa de tu taja en este hombre, este niño? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? El nombre de Jesús responde. Mi vida. Mi vida. Mi vida. No vida. No vida. No vida. No vida. No, normalmente con la esquireína. El nombre de Jesús, ¿qué pasó? Todo. Ok, demonio. Escucha el demonio. Escucha bien el nombre de Jesús. Tú sabes que este niño le entregó la vida a Jesucristo. Raúl le pertenece actualmente a Jesucristo ya. Tú lo sabes bien. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Tú sabes lo que significa eso? Lo sabes o no lo sabes. Este joven estaba antes en el reino de las tinieblas. En el reino de ustedes. Ya pasó al reino de la luz de Jesucristo. Al nuevo reino. Este joven está antes de pertenecer a ustedes. Pasó al reino de Jesucristo. El jefe de este niño. Su amo se llama Jesús de Nazaret. Son dos cosas destruyentes. Tú sabes muy bien. te vas a ir este niño ya te vas a ir ya ok, para siempre ok el nombre de Jesús te vas a todo tu reino enseguida no puedes darte una luz ahora te vas a hacer el nombre de Jesús para reír tu reino en la tiniebla inmediatamente el nombre de Jesucristo te vas a todo tu reino enseguida te vas a todo tu reino enseguida en el nombre de Jesucristo todos salen de él nunca más vuelven a este niño mi familia en el nombre de Jesucristo todos salen de él incluido rechazo temor muerte todos en el nombre de Jesucristo este niño no es culpable de los pecados de los padres ya Jesucristo pagó todo el pecado Jesucristo fue totalmente golpeado humillado azotado Jesús Nazaret todo el castigo que se merecía este niño por los pecados de los antepasados todo ese castigo Jesucristo lo llevó en la cruz de Calvario lo pagó y murió Jesús de Nazaret en la cruz de Calvario su sangre la derramó totalmente pagó la deuda ¿cómo estás Raúl? me ven el cuello ¿te ven el cuello? sí Raúl cuando estás hablando por ti ¿qué sentías tú? ¿por qué te reías? o sea ¿cuál fue tu experiencia? me pregunté al hermano ¿tienes ganas de reír? ¿por qué? no sé no 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 ok yo sé que tú no yo sé que tú no 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 tú no que te reírte mi pregunta es esta ¿qué pasó? ¿qué está pasando en ese momento? ¿qué te pasaba en el mundo? en el momento en el que mi hermano estaba hablando en el demonio ¿cómo te sentías tú? ¿cómo? ¿con sueño? ¿con sueño? ¿con sueño? ok hermana vamos para acá y prendemos uno no sé por qué la comunicación se va y viene vamos a el nombre de Jesucristo ¿quién eres tú? ¿qué pasó? ¿cómo te has ido ahí? ¿eres miedo? ¿eres tú miedo? el nombre de Jesús alza la cara el nombre de Jesús alza la cara ¿quién eres tú demonio? el nombre de Jesús ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? el nombre de Jesús el nombre de Jesús responde ¿quién eres tú? el nombre de Jesús el nombre de Jesús ¿quién eres tú? ¿insomnio? ¿eres insomnio? el nombre de Jesús ¿quién eres tú? ¿eres insomnio? ¿eres insomnio? ¿sí o no? ¿quién eres tú? el nombre de Jesús baja acá la cabeza el nombre de Jesús baja acá la cabeza hay de frente ya hay demonio ¿qué es lo que pasa contigo? ¿quién eres tú? ¿tienes que ver algo con masonería? ¿mason? ¿tienes que ver con masonería? el nombre de Jesús responde ¿tienes que ver algo con el papá de este hombre del niño? ¿tienes que ver algo con el papá del niño? con el papá del niño? ¿tienes que ver algo con el papá de parte ¿por qué estás ahí demonio? ¿quién pecó? ¿está por pecado pecado correcto? ¿alguien ofendió al señor? ¿alguien ofendió al señor? el señor es santo 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 ¿ese pecado quién lo cometió? ¿el? ¿raúlito? ¿raúl? el nombre de Jesús responde rápido no ok ¿los padres? ¿los abuelos? ¿los antepasados? ¿los antepasados ¿correcto? ¿no? ¿brujería? ¿brujería? ok tú estás ahí porque te mandaron ¿no? tú estás ahí porque te mandaron por brujería no entiendo tú estás por brujería tú estás por brujería te ordeno el nombre de Jesús que diga la verdad ¿ok? estamos en el trono de Jehová Dios que diga la verdad ¿está claro? ¿está claro? ¿cuál fue la puerta de acceso a este joven? ¿cómo entraste ahí? ¿cómo entraste? ¿cómo entraste? ¿algún pacto? ¿alguien hizo un pacto de dedicación? ¿brujerías? o sea que hicieron brujería bien te voy a enviar por brujería la única forma que te va a estudiar es que se abrujera esa noble porque esa es la causa la brujería ¿correcto? ¿correcto? de hecho tú no te vas a hacer en este joven si no no entraste a brujería esa brujería ¿quién la hizo? esa brujería ¿quién la hizo? ¿satanistas o qué? ok bueno mira para acá mira para acá mira para acá en el nombre de Jesús Cristo mi Señor ok lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad que está en la brujería ok ¿qué clase de brujería hicieron? ¿con comidas? ¿bebidas? ok ok voy a cancelar eso que da va a cancelar eso que da la identidad de este hombre en el nombre de Jesucristo cancelo todos los conjuros todos los rezos toda la palabra maldición que hicieron a este joven por la brujería se ha echado a él mamá papá o antepasado toda esa brujería todas en el nombre de Jesucristo la cancelo inmediatamente ahora cancelada fuera de ahí fuera en el nombre en el nombre de Jesucristo fuera de este hombre convertible ya el trabajo de este hombre se acabó fuera de él para siempre no tiene nada que hacer en este joven en el nombre de Jesús fuera de este hombre para siempre incluido también hiperactividad debemos de hiperactividad de este hombre en el nombre de Jesús para siempre salen todos de él no tiene ningún derecho legal ni permiso ni autoridad sobre este joven fuera de ahí para siempre para siempre está en esa miedo del el nombre de Jesús miedo para siempre en el nombre de Jesús cancelo también todas las órdenes que Satanás dio hacia este niño todas las órdenes que venga el reino de la tiniebla de Satanás en el nombre de esto las anuló sea el principado gobernador cualquier clase de autoridad demoníaca todas las órdenes en el nombre de Jesús todas las anuló se acabó este joven es libre y sano en el nombre de Jesús no se queda nada en él para siempre se van de él en el nombre de Jesucristo fuera de este joven para siempre para siempre para siempre en el nombre de Jesucristo fuera de ahí no tiene nada que hacer en este joven ya todo se anuló el traducto en este joven se acabó todo el que me dice de Cristo ahora a Jesús de Nazaret desaludan el nombre de Jesús el cuerpo del joven todos incluido miedo rechazo todos los demoros que entraron contra la mata embarazada también se van de este joven también se van de ahí todos los demoros que entraron contra la mata embarazada se van de este joven en el nombre de Jesucristo todos todos estos jóvenes no es culpable de ningún pecado que cometieron los padres ni trauma porque Jesucristo en la actitud el humano pagó todo Jesús pagó todo el pecado que dio los padres ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo los expulso de ahí nunca más entra esta joven fuera de ahí para siempre para siempre eres libre eres libre eres libre joven el nombre de Jesucristo eres libre y sano abre los ojos abre los ojos Raúl abre los ojos Raúl Raúl ¿has visto película de miedo Raúl? si muchas imagino que sí ¿qué has visto? no hay ningún permiso no hay ningún permiso ninguna autoridad tiene este joven ya no tiene ninguna autoridad ya no tiene ningún poder sobre él demonio engañadores satanás tuviste derrotado a la prueba el calvario ya fuera para siempre todos fuera fuera son arrancados de raíz desarraigados de raíz en el nombre de Jesucristo fuera de ahí fuera se ocupa en su cuerpo los arranco en el nombre de Jesús de ahí los desatados en su cuerpo los desatos me están agarrados en el nombre de Jesucristo Jesucristo el señor y el señor pagó el preso libertad de joven con su sangre con su sangre todas las maldiciones generacionales fueron quitadas porque Jesucristo mi señor pagó también la maldición de este joven que se merecía por los padres los pecados de los padres porque el señor está maldito que hay colgada de un madero Jesús hizo maldición en la cruz del calvario para llevar toda la maldición y todo el pecado de este joven de los antepasados de los padres de los abuelos de los abuelos hasta de atrás esto no es culpable de su pecado ya ni idolatría no es culpable de nada Jesús se puso en lugar de este joven y pagó totalmente su sangre la derramó su sangre la derramó totalmente pagó totalmente la deuda de este joven que se merecía Jesucristo la pagó por lo tanto fuera para siempre de él el nombre de Jesús fuera para siempre de él fuera para siempre de este joven fuera todo el mundo familiar fuera este joven fuera de ahí rechazo fuera hiperactividad fuera todo el mundo que entró hasta la madre estaba embarazada sea de este hombre fuera de ahí todo su pelo para siempre para siempre para siempre en el nombre de Jesucristo la sangre de Jesús fue suficiente la sangre de Jesús fue suficiente y es poderosa perdón todos fuera 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 para siempre para siempre para siempre la sangre de Jesús fue suficiente valioso y pagó este joven quedó tanto libre en el nombre de Jesús libre nada se queda en él para siempre se van de este joven saben todos los demonios raíces todos no se queden un solo demonio ahí fuera en el nombre de Jesús fuera 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 los arrancó en el nombre de su estómago y de su corazón fuera ahí su pecho arrancó en el nombre de Jesús de ahí totalmente fuera mandó mandó varias espadas en el nombre de Jesús y sacó con las espadas saca todos los demonios en el nombre de Jesús el salto de todos el demonio en el nombre de Jesucristo en su cuerpo de su corazón estómago de su espalda los arrancó de ahí en el nombre de Jesucristo fuera para siempre todos todos fuera de su cabeza en su cuello fuera fuera en el nombre de Jesús fuera no hay ningún derecho legal ya no hay ningún permiso legal no hay ningún poder sobre este joven Jesucristo mi Señor pagó totalmente el precio por el pecado de este joven y por el pecado del antepasado no es culpable nada fuera de ahí fuera 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 el nombre de Jesús fuera 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 totalmente arrancado de raíz los desarraigo los arranco de raíz en el nombre de Jesucristo fuera de ahí todos son arrancados de raíz en el nombre de Jesús no hay ningún derecho legal ya no hay ningún poder sobre este joven demoniaca todo lo que es inmundo se va de él fuera de ahí nombre de Jesús fuera de ahí todos 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 incluido miedo imperatividad muerte ansiedad todos nombre de Jesús todos fuera de ahí son todos 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 incluido el demonio hombre fuerte también te va a hacer el nombre de Jesús de este hombre fuera de ahí todos los demonios hombre fuerte todos están ahí todos todos los planes que tengan ustedes demonios en el nombre de Jesús los anuló todos se acabó todos los planes que tengo contra este joven todos los anuló el nombre de Jesucristo todas las órdenes que hayan venido de Satanás o principado gobernador contra este joven enviado al demonio todas esas órdenes en el nombre de Jesús las anuló totalmente se acabó sacan todos de este joven el nombre de Jesús todos todas las brujerías son anuladas en el nombre de Jesús todos los pactos satánicos son anuladas en el nombre de Jesús todos los pactos el catolicismo todas las dedicaciones a santos todos esos en el nombre de Jesús son canceladas totalmente hombre este joven es nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas este joven pertenece al reino reino de Dios reino de Jesucristo Satanás no puede que demonios engañadores fuera de este joven todos 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 son todos en el nombre de Jesús son todos se van de él todos todos son todos se van de este joven en el nombre poderoso de Jesucristo mi señor no hay ningún ningún derecho legal ningún demonio en este joven no hay ni nada 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 ni miedo miedo todos suelten la espalda de este joven en el nombre de Jesús su cara sus ojos sueltenla 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 en el nombre de Jesús fuera de ahí todo fuera de ahí sale en el nombre de Jesús todos los demonios que están por los ojos con la película con la internet con los videojuegos con la televisión salen totalmente en el nombre de Jesús de sus ojos fuera de ahí están en su garganta todos 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 en el nombre de Jesús todos los arranco en el nombre de Jesús ahí mando la espalda y los arranco en el nombre de Jesús de su estómago de su corazón de su espalda de sus partes íntimas salen todos los demonios en el nombre de Jesús para siempre la sangre de Jesús fue suficiente razón este hombre fue justificado ya fue redimido por la sangre de Jesús este joven nueva criatura es las cosas viejas pasaron son hechas nuevas todas no se puede quedar sin ningún demonio inmundo todos demonios inmundo sale este joven en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera fuera de ahí fuera totalmente totalmente fuera los arranco en el nombre de Jesús su estómago fuera de ahí de su corazón fuera de ahí de su boca de su garganta fuera de ahí fuera fuera nombre de Jesús fuera nada se queda este joven nada nada todo lo que es inmundo sale de este joven en el nombre de Jesús demonios inmundo ustedes fueron derrotados en la cruz del calvario satanás principal gobernador ustedes fueron derrotados en la cruz del calvario ustedes han vencido no tienen nada que hacer con este joven no tienen nada que hacer en este joven no tienen nada que hacer en este joven mis señores Jesús perdonó a este joven sus pecados fueron quitados las maldiciones fueron quitadas las brujerías fueron quitadas los pastos fueron quitados todo todo fue quitado Jesús hizo la obra completa en la cruz del calvario Jesús hizo la obra completa en la cruz del calvario total estos hombres quedan libres ahora en el nombre de Jesús y sano libre y sano en el nombre de Jesucristo imperactividad rebelión inquietud fuerte o joven para siempre en el nombre de porosos de Jesucristo para siempre la sangre de Jesucristo la sangre santa en el amor de Jesucristo pagó para este joven pagó la libertad de este joven pagó la sanidad de este joven pagó este joven que bajo bendición ahora en el nombre de Jesús bendición en el nombre de Jesús todos los planes que tenga Satanás contra este joven en el nombre de Jesús todos los anulo anulo todos los planes que hayan ido contra este joven en el nombre de Jesús los anulo Todas las estrategias que Satanás usa Estrategias Todas artimañas Órdenes del reino de las tinieblas Contra este joven Todas son en nombre de Jesús Todas las anulo Todas las brujerías Crean que esta familia Este joven La mamá Papá Abuelo Tantra abuelo Lo que sea Todas en el nombre de Jesús Todas las anulo totalmente Quedan anuladas en nombre de Jesús Demonios acabo Fuerte joven Fuera de para siempre Fuera para siempre Para siempre Incluido violencia Fuera de ahí En nombre de Jesús Asesinato Fuera Homicidios Fuera de ahí Rechazos Desamor Fuera de este joven En nombre de Jesús Fuera para siempre Para siempre En nombre de Jesús Libre y sano Libre y sano Tristeza Soledad Todas en nombre de Jesús Todo se va Todo se va Todo 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 Todo, 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 todo es todo. En el nombre de Jesús, todo es todo. No se queda nada inmundo en este joven. No hay ningún derecho legal, nada en absoluto. Este hombre queda libre en el nombre de Jesús, libre y sano. Libre y sano. Todo el mundo escondido, desde ahí en el nombre de Jesús, son arrancados de raíz y chau fuera este hombre. Todo el mundo escondido, en el nombre de Jesús, son arrancados en el nombre de Jesús ahí. Fuera va ahí. Suelten en el nombre de Jesús su cabeza. Suelten sus ojos. Suelten su nariz. Suelten su boca. Suelten sus oídos. Suelten su garganta. Suelten su espalda. Suelten el cuello. Suelten su corazón. Suelten el pecho. Suelten el estómago. Suelten sus partes íntimas. Suelten sus manos. Sus brazos. Sueltenlo. En el nombre de Jesús para siempre. Para siempre. Cancelo totalmente en el nombre de Jesús todas las brujerías. Todas las brujerías que le han hecho esta familia. En el nombre de Jesús, todo. Esto ven que es libre ahora el nombre de Jesús, libre y sano. Libre y sano. Esto ven que es libre y sano en el nombre de Jesús, libre y sano. Esto ven que es libre y sano. La sangre de Jesús fue suficiente. La sangre de Jesús fue suficiente. Libre. Libre y sano en el nombre de Jesús, libre y sano. Está libre, joven. El nombre de Jesús es libre. El de aquí, fuera. Fuera. Suelta a esta cabeza. Fuera. Ahora. En el nombre de Jesús. Fuera. Ahora. En el nombre de Jesús. Totalmente. Desocúpenla. El nombre de Jesús. Desocúpenla. Fuera. Desocúpenla. No tiene ningún derecho legal. No tiene ningún permiso legal. No tiene ningún autoridad. La sangre de Jesús fue suficiente. Usted lo sabe muy bien. La sangre de Jesús fue suficiente. Usted lo sabe bien, demonios. Ustedes fueron ya derrotados. No tiene nada que hacer en este joven. Jesús, usted lo derrotó. Y todos los pecados de este joven quedaron quitados todo. El acta que estaban contra este joven que fue esclava en la cruz. Usted lo sabe muy bien. No se puede caer ni un solo demonio en este joven. No se puede caer ni escondido. Ni en su cabeza. Ni en absoluto. Ni en su mente. Nada. Nada. Nada se puede caer en escondido. Nada. La sangre de Jesús fue suficiente. Un solo acto de amor de Jesús en la cruz de Calvario. Un solo acto fue suficiente para cambiar la vida de la humanidad. Y de este joven. De todos los pecados. Así que no puede caer nada en este joven. En absoluto. Nada. Nada es nada. No hay ningún derecho legal. No hay nada. Este joven fue redimido por la sangre de Jesús. Fue rescatado del reino de ustedes. Fuera de ahí. Fue rescatado del reino de Jesús. Ha vomitado bastante. Se ha liberado bastante. Nomás. Estamos aquí esperando que no haya ninguno escondidillo por ahí. Ajá. Vamos, Bajay. Ya el señor hizo la obra en él ya. Vean. Demonio. Descúbelo. Aquí en la cabeza. Aquí hay una en la cabeza. Aquí hay una en la cabeza. Demonio. 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 Tú sabes la verdad, demonio. No hagan ningún chistordero. No hagan un show. Porque esto es un show ahí. Tú sabes la verdad. Tú sabes que este joven ya Jesús te lo redimió. Tú sabes que Jesús pagó por él. Tú sabes la verdad, demonio. Tú sabes la verdad que tú tienes ningún derecho legal sobre él. Tú sabes la verdad, demonio. Tú sabes que este joven se acabó. Tú sabes que se acabó. Tú sabes que se acabó. Tú no tienes nada que hacer en él. Tú lo sabes muy bien. Tú sabes que la sangre de Jesús fue suficiente. Tú sabes que no te puedes caer en él. Tú sabes que tienes que irte este joven. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, te vas a ver para siempre. Fuera de demonio. Fuera. Fuera de ahí. Para siempre. Fuera. Para siempre. Para siempre. Para siempre, demonio. Es una obra en nombre de Jesucristo, mi señor. Es una obra en nombre de Jesucristo. Fuera de desespero. Fuera de desespero. Fuera. Suelta su cabeza en nombre de Jesucristo. Suéltala. Ansiedad. Fuera de ansiedad. Desocúpalo. Desocúpalo. No te puedes caer en él. Tú sabes que no te puedes caer en él. Tú sabes que la palabra de Dios es para obedecerla. Es la máxima autoridad del universo. Tú sabes muy bien. Que los pecados no vencaron perdonados ya. Porque escrito está. Aquel que confiesa sus pecados, él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesús nos lo impretó pecado. Para la silla. Ok. Mire, mire esa acá. Mire esa acá. ¿Qué sientes? Jesús está liberado mucho. Está siendo libre. Tranquilo. Niño, ¿qué tienes tú colocado aquí en el brazo? ¿Dónde? En el brazo ahí, la muñeca. ¿Qué es eso? Una pulsera. ¿Pulsera de qué? No sé, me la regalaron. ¿Quién te la dio? Mi tía. ¿Ella es católica? Sí. Te la quitas. La puedo quitar. No. Rosario. Rosario. Es un rosario, ¿no? No. No. No usen nada, ¿ok? ¿Dónde? Digo, no usen nada en tu cuerpo. Ah, ok. Reloj, sí, algo normales, pero cosas así, ¿no? ¿Cómo te encuentras? Ah. No sé. No, no. No. ¿Estamos buscando algo para cortar eso? Sí. La regalaron un celito. No. 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 vamos a continuar lo que un defrento que cierra los ojos por favor cerroso aunque se entiende muy en este joven ya se acabó que demonios acabó incultimos lo que está por la asunto de esa de la que está la muñeca este joven lo que vemos nos acabó que se acabó que demonios se acabó se acabó se acabó demonios que vete de joven para siempre para siempre no deje nada yo que número de jesús no deje nada en este joven se acabó todo en libre ya por ahí para siempre su valor todo se acabó todo se anuló todo se rompió todo se destruyó eso lo hizo para siempre para siempre para siempre el número de jesús para siempre fuera de ahí para siempre y no vuelve a centrar más este joven fuera este joven para siempre fuera de ahí fuera y conocer la verdad la verdad será libre demonios tú sabes que la verdad que hace el libre demonios es espero fuera de él desespero fuera de él el número de jesús es fuera de ese pero el número de jesús cristo que siente en la cabeza ok tranquilo demonios demonios el número de jesús vas a decir bueno cuál derecho legal crees tú que tienes ahí está en este joven no tienes ningún derecho legal pero cuál crees tú que tienes cuál es tu derecho cuál crees tú que es tú estás por pecado que todas abren cometido o qué los padres los antepasados por maldiciones generacionales por maldiciones generacionales correcto ok correcto pero escúchame bien tú sabes bien que jesucristo tú sabes que este joven es de jesucristo tú sabes que le entró la vida a jesucristo tú lo sabes muy bien y tú sabes que jesucristo en la cruz del calvario llevó todas las maldiciones tú sabes que llevó las maldiciones tú sabes que llevó las maldiciones a jesucristo en galáctas galáctas lo dice clarito tú sabes muy bien que él se hizo maldición en la cruz del calvario para que todas las maldiciones todas las maldiciones todas las caeran a él esto ya no es culpable de los pecados antepasados tienes que irte de ahí no es culpable Jesús se hizo culpable en él Jesús se hizo culpable desde él fuera de ahí para siempre fuera el nombre de Jesús fuera de él para siempre te arranco de raíz en el nombre de Jesús de ahí te desarraigo de raíz en el nombre de Jesús de ahí para siempre totalmente desarraigado de raíz en el nombre de Jesús totalmente totalmente todos 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 son este joven en el nombre de Jesús todos todos desarraigados de raíz de raíz son desarraigados en el nombre de Jesús desarraigados en el nombre de Jesús de ahí todos no hay derecho legal ya no hay ningún poder no hay ninguna autoridad sobre esta jurisdicción ya nada Jesucristo pagó todo fuera para siempre fuera de este joven en el nombre de Jesús no hay que hacer nada ahí no hay ningún derecho legal demonios no hay ningún derecho legal sobre él no hay ningún derecho legal no lo hay no lo hay en los ojos en los ojos oh vaya suelta de los ojos suéltalo demonios este joven ya le pido perdón a Dios por los pecados que cometió a ver películas de cosas raras de fantasmas de cosas demoníacas ya le pido perdón a Dios ya fue perdonado tiene que desocuparlo no hay opción no hay opción desocúpalo 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 en el nombre de Jesús desocúpalo para siempre para siempre el nombre de Jesús Cristo todos los demonios los actos del nombre de Jesús voy a hablar con este joven tranquilo mira para acá mira para acá Raúl ok Raúl tranquilo Raúl ok Raúl ¿cuál crees tú Raúl que es la causa? ¿cómo estás Raúl? ¿cómo estás Raúl? más o menos ¿hmm? más o menos ¿me han salido Raúl? se han ido muchos se han ido muchos demonios de ti Raúl bastante yo estoy liberado bastante yo estoy liberado bastante yo estoy liberado bastante nada nada suerte joven ya que va libre ya sacan todo este hombre el nombre de Jesús para siempre fuera ahí fuera todo se acabó ya todo se anuló se acabó todo Jesús comienlo todos ok todos fuera de ahí todos se acabó todos todos todo se acabó ya todo se ha renunciado ya estoy libre el nombre de Jesús estoy libre todo se va a estar bien todo no sé que en un solo escondido nada 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 esos pactos ya fueron anulados ya su vida de este joven bueno sacan todo este joven ya se acabó todo se acabó tome el libre ahora todo se acabó el trabajo de ustedes se acabó esas maldiciones esos pactos que hicieron en el antepasado padre la política de cosas así plata del mundo del dios el dios del mundo se acabó se acabó todo el mundo el poder se acabó esto ven que al libre ahora en nombre de su libre para siempre ok eres libre ok eres libre el espíritu santo aquí me dice mi hijo vas a reconocer aceptar y recibir como cabeza tuya a nuestro señor jesucristo tu cabeza tu cabeza es jesucristo es jesucristo amén amén está libre está libre está libre gloria ok gracias a jesucristo ok prensa de dios prensa de dios prensa de dios te ruego dios que llena este hombre llena este hombre llena este hombre totalmente dios llena totalmente a este joven dios mío para que le hiciera más a Cristo señor gracias señor gracias señor eres libre joven ok gracias a dios que se liberó jovencito y no hubiera sufrido mucho se lamenta a los jóvenes que sean libres rápida temprana edaya que no hubiera cargado un pozo cantidad de demonios en ti hay destrucción gracias jesucristo gracias jesucristo gracias jesucristo alabale él es el rey alabale él es el dios santo de tu vida único y noto de lo único santo y de la verdad gloria a ti jesucristo Él es el camino de la verdad y la vida Amén Me va a llevar padres a través del Hijo Gloria En todo tu salvador Vive y reina Anciente por los siglos de los siglos Amén Gloria a Cristo Gloria a Jesucristo Cristo vive y reina Por los siglos de los siglos Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria al Señor Amén 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 Gloria a Dios Ahora si puede cantar al Señor Alaba al Señor Cuidate de pecado Alabamos